Super Mario World, lanzado para la consola Super Nintendo en 1990, es un icónico y querido juego de plataformas desarrollado y publicado por Nintendo. Es considerado uno de los mejores juegos de la serie de Mario y ha dejado una impresión duradera en la historia de los videojuegos. La historia sigue a Mario, el famoso fontanero italiano, en una nueva aventura para rescatar a la princesa Peach, quien ha sido secuestrada por el malvado Bowser. El juego presenta un vasto mundo de fantasía llamado Dainez Hurlán, que los jugadores deben explorar para rescatar a la princesa y derrotar a Bowser y sus secuaces. Los jugadores recorren diversos escenarios llenos de secretos, desafíos y enemigos. Super Mario World, se destaca por su jugabilidad innovadora y su diseño de niveles creativos. Mario puede saltar sobre enemigos o usar sus famosas habilidades para saltar y aplastarlos. También puede recolectar power-ups clásicos como el champiñón para crecer, la flor de fuego para lanzar bolas de fuego y la capa para volar y planear. El juego se compone de múltiples rutas alternativas que fomentan la exploración. Además de los niveles principales, hay cazas fantasma, minijuegos y secretos ocultos, como interruptores P que cambian el mundo y permiten el acceso a nuevas áreas. Uno de los aspectos más destacados de Super Mario World, es su diseño artístico colorido y encantador, con gráficos vibrantes y animaciones suaves que aprovechan al máximo la potencia de la consola Super Nintendo. La música también es icónica, con temas pegadizos que se han convertido en emblemáticos de la franquicia. El juego ofrece un desafío bien equilibrado, que permite que los jugadores novatos disfruten de la experiencia mientras que también desafía a los jugadores más experimentados con niveles complejos y difíciles. Además, el juego tiene una función de guardado, lo que permite a los jugadores guardar su progreso y continuar su aventura en cualquier momento. En conclusión, Super Mario World, es un juego clásico que ha dejado una marca indeleble en la industria de los videojuegos. Su jugabilidad innovadora, diseño de niveles creativos, encantador arte y música memorable han convertido a este título en un favorito de los fanáticos y un hito en la historia de los videojuegos. A lo largo de los años, ha demostrado ser un juego atemporal que sigue siendo disfrutado por jugadores de todas las edades y sigue siendo un título emblemático para la querida franquicia de Mario. No olvides darnos like y comentar por qué crees que Super Mario es uno de los mejores juegos de la consola de 16 bits. Recuerda suscribirte y compartir para poder llegar a más personas. Gracias.